Los cinco pilares fue escrito para todo aquel que quiera desarrollar un cambio, o buscar un cambio, o alcanzar alguna meta que no está pudiendo alcanzar. Por supuesto, el que no lo está pudiendo alcanzar no lo hace porque no quiera, sencillamente es porque le faltan distinciones o no está viendo alguna cosa. El libro básicamente es para eso, para que puedan ver qué es lo que le está pasando en los tres niveles, o sea, en el cuerpo, en lo que tiene que ver con el lenguaje, y básicamente también en las emociones, porque todo el tiempo estamos emocionando, somos seres emocionales. Entonces, en la medida que vas transitando el libro, podés ver, como están escalonados los temas, y se fue buscando una manera de que sea lo más sencillo posible de entender, podés encontrar qué es lo que te detiene. En la medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta cuáles son los problemas, entre comillas, que podés tener cuando decís las cosas, cómo las decís, cómo estás con el cuerpo cuando decís algo, y cómo te pega lo que te pega a nivel de emociones. Eso es básicamente. Lo que sucede es que en el entramado del libro, vos vas viendo que te va llevando a distintos niveles y se va como concatenando. Eso hace que el lector sea atrapado un poco por el tema, porque una vez que descubriste un par de cositas que te están pasando, tanto en el ámbito personal como profesional, porque el libro define que es todo lo mismo. El ámbito profesional está dentro del personal. Al descubrir estos detalles, que pueden ser detalles o pueden ser cosas más graves, también te va dando la llave para que puedas ir manejando y entendiendo que hay maneras mejores, que hay soluciones, que hay herramientas, que las teníamos tal vez, pero que no las teníamos definidas, y al no tenerlas definidas no las tenés al alcance de la mano. Así que bueno, un poco es eso lo que traté de hacer con el libro, de que sea un compañero, que de alguna manera puedas utilizarlo para consultar. Este libro para todo aquel que ya certificó, vaya certificado ahora, vaya certificado hace muchos años, porque no todos los coaches tenemos el mismo camino, se va a encontrar con un montón de experiencias que fueron volcadas, que son mías, que las sé de alguna manera volcadas, para que la gente vaya mirando un poco lo que pasa con otros seres humanos en otros ámbitos, que por ahí no son fácilmente alcanzables, y yo no pensé nunca por ahí estar con gente que de repente se me dio la oportunidad de estar y de resolver, que esa persona pueda resolver con sus propias herramientas. Es una experiencia que para mí me ha causado mucha felicidad y me lo sigue causando. El tema es que no hay una sino otra. Vos podés alcanzar determinada meta, si vas a hacer algo quirúrgico, vos decís, bueno, a mí me está faltando cambiar algo, quiero alcanzar algo, y utilizás el libro para eso, es muy probable que tengas un resultado. Es muy probable. Ahora, el libro lo que plantea es que primero hay una transformación que se hace a través de la comunicación, después a través del cuerpo y después a través de la emoción, y es toda junta al final del libro. Lo que sucede es que no hay cambio posible si no transformás tu ser. Esa felicidad a la cual vos haces alusión no se da. Primero que como felicidad en sí no se puede mantener demasiado en el tiempo, pero tener tus momentos o poder alcanzar determinado espacio de tranquilidad y de que te pasen cosas buenas. Necesitas transformarte. El libro es una invitación a la transformación. Y la transformación es gradual. No te está pidiendo, si tenés oportunidad de leer, este libro no te pide grandes saltos. Son pequeños pasos, pero son fundamentales para que vos puedas después alcanzar los que son un poco más complejos. Está bien hecha la pregunta, porque es lo que me pasó a mí. Tal vez no le pase a todo lo mismo. Pero, ¿qué sucede? Eso yo traté de, en algún punto lo discerní en el libro, porque no lo puse como algo mío solamente. O sea, traje muchas experiencias de personas, ¿no? Pero si te referís a mí, a mí lo que me ha permitido el coaching es, primero diferenciar. Diferenciar para poder elegir. Si yo no sé si una cosa es blanco o negro, no puedo determinar qué es lo que voy a elegir. Porque está todo mezclado en un gris que no puedo, no me deja accionar, solamente reaccionar a lo que me pasa. Ahora, si yo puedo distinguir, cuando yo me di cuenta de que era lo que me producía un enojo, o que era lo que de alguna manera me hacía emocionar de determinada manera, por qué me tomaba las cosas tan personal. Igual es un camino, yo no llegué a ninguna parte. Lo único que hice fue un poco mirar lo que tengo a mano, ¿no? A través del coaching. A través de la distinción, es el poder distinguir. Lo que a mí me resultó más complejo fue la emocionalidad y a partir de ahí revisar lo que hacía con mi cuerpo. Eso es lo que me estaba en transparencia, digamos. Cómo decía las cosas, cómo accionaba, cómo pedía, cómo ordenaba. Vos imaginate que yo a veces estoy en ámbitos hasta que he llegado a estar con 400 personas sin ninguno saber o distinguir qué es pedir y qué es ordenar. Y no es que estén, que no lo sepan, lo saben. Lo que pasa es que lo colapsan porque todo el día estamos pidiendo y todo el día estamos ordenando. Entonces, vos imaginate una persona que maneja personas que no tengan la distinción, que no la pueda transitar. Bueno, en el libro está, la transitas, mirá lo que necesitas corregir y a través de esa necesidad, porque la necesidad surge porque vos notás que lo que te viene no es bueno. Hay quejas, hay reclamos, hay gente que no te quiere acompañar. Y decir, ¿qué me está pasando? En el mejor de los casos, porque en el peor decimos ¿qué le estará pasando a la gente? Cuando en realidad todo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, si podés distinguir eso, podés elegir. Y si podés elegir, podés estar en un estado de gracia mejor. Que no es la felicidad absoluta, porque eso, te vuelvo a repetir, es complejo de mantenerla en el tiempo, pero podés estar en un estado de claridad mejor cuando algo te viene y te empuja. Porque las emociones son así, no llegan. Yo te puedo decir, mirá, no lo tomés así. Pero vos lo vas a tomar como lo vas a tomar. Y lo vas a tomar y lo vas a recibir con las herramientas que vos tengas y con lo que hayas vivido. Mirá, yo he atendido a mucha gente hasta ahora, pero no tengo un campo visual como para decirte algo así. Sí, lo que sí te puedo decir es que para tanto para la mujer como para el hombre las inquietudes son iguales. El tema es que las mujeres son más de buscar este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, hago un curso, o voy a un curso, me encuentro con que es un 80-20, un 70-30 de cantidad de mujeres contra hombres. O sea, la búsqueda de la mujer en pos de poder diferenciar y poder accionar es mucho más grande que la del hombre en el mundo mío. Ahora, esto lo he hablado, porque esta pregunta a veces me la han hecho y lo he conversado con otros másteres y con otros coaches. Inmediatamente es esa la respuesta. La respuesta es la misma. El que busca, busca y busca lo mismo. No hay diferencia entre un hombre y una mujer. Ahí no lo hay. Lo que sí que es que te encontrás con que se sientan 20 mujeres y dos hombres a escuchar o a buscar o a entrenarse. O sea, si relevamos los... Mientras yo estuve, por ejemplo, en la asociación, el año pasado, en la asociación era así también. Las mujeres son las que más están como interesadas por el tema. Ahora, puesto esto a jugar, se bajan más las mujeres que los hombres. El hombre una vez que llega se queda. Es increíble, no se baja. Pero las mujeres también lo hacen. O sea, se bajan. Pero también tenés que ver que con esa relación siempre se va a bajar más la mujer que el hombre. La ventaja que tiene cinco pilares para el cambio, para transitar el cambio, básicamente es que si una persona que no ha accedido al mundo del coaching, que no ha leído absolutamente nada, puede acceder y lo lee y en el mismo párrafo encuentra la explicación de lo que se está diciendo. O sea, no es un libro que te va a referenciar a otro para que vos puedas... Tiene referencia de otro libro, pero digamos, te podés nutrir del mismo libro y no va a haber problema. O sea, para ese cambio que querés, para eso que querés alcanzar, tenés una vía libre. Eso en el ámbito de, como decimos los coaches, los civiles o los coachee. Para el ámbito de los coaches, lo que tiene de importante es que, claro, ya va a entender todo lo que se dice porque de alguna manera está en forma sencilla escrito, pero es una base tremenda para cualquiera que se quiera lanzar a un perfeccionamiento o si ya transitó algo de coaching, ya lanzarse a ser coach. Es una base que te va a permitir tener cierta tranquilidad cuando te sientes a entrenarte o hagas cualquier tipo de dinámica porque te hace pasar por un montón de estadios que lo vas a necesitar para cuando te entrenes. Eso es lo que tiene que ver con la parte del coaching, del mundo del coaching. Por supuesto, es como si yo leyera también el libro de algún colega. Voy a encontrar cosas que yo no viví. Entonces, no, están volcadas. Pero acá en Gran se ha volcado mucho de entrenamientos. Mucho, mucho. Entonces, está en ese aspecto, está muy completo. No te olvides que lo escribo a través de que yo siento de que había algo que estaba faltando. El autor siempre tiene esa ilusión. El libro de él es lo que está faltando en la repisa de las librerías. Pero, sencillamente, me he dedicado años a buscar y no he encontrado algo así. Entonces, cuando muchas veces preguntan qué coaching y qué tipo de coaching y qué sería y qué no sería, bueno, el libro realmente está para eso. Pero está para algo más. Está para el ama de casa y está para aquella persona que por ahí es un profesional que de esto, de lo que se llamaba antes las ciencias blandas, ahora se llaman genéricas, y tiene a su disposición un montón de cosas que le pueden servir. Sí, para ese target de 25 en adelante, donde vos te recibiste de ingeniero, te recibiste de contador, o lo que fuera de licenciado. Bueno, estas son las ciencias genéricas que necesitas un poco para que no pagar tanto ese derecho de piso cuando estás en una empresa y no te podés acomodar demasiado, porque es rápido. Sí, sí, de hecho, estoy. No va a ser una segunda parte, va a ser desde otra mirada, pero sí, es un libro de coaching que va a ser foco en lo que yo pienso que por ahí faltó acá. Por eso, de alguna manera, yo el primer libro lo hice, como le cuento a mis amigos, a matar o morir, a hacer todo, a exprimirme. Entonces, una vez que lo volví a leer, me di cuenta que así todo, hay cosas que las puedo esplayar y que puedo, de alguna manera, hablar. Pero como también me han sucedido cosas desde 2018 a esta parte, hay cosas que se pueden aplicar y, bueno, y es importante ponerle la mirada del coaching encima de esas cosas, porque hoy por hoy que no hay visión, que no hay futuro, que hay un montón de trabas para todos nosotros, por ahí, no te digo que sea necesario, pero por ahí pueda ser otro compañero para que la gente pueda acudir y decir, bueno, acá tengo llaves para cuando todo esto arranque de nuevo. Que es lo que se viene más adelante, ¿no? Un coaching que va a ser bastante diferente, me parece, al coaching que llegó hasta acá. El coaching que llegó hasta acá no va a ser el coaching, o sea, no creo que va a ser necesario, pero no va a ser lo completo como para decir, con esto ya estamos y podemos seguir. Hay que diseñar nuevas salidas y escuchar los desafíos que tenemos por delante, ¿no? hay que decir, no. Gracias.